Y hay muchos datos que evidentemente no justifican el racional con el que Donald Trump está pretendiendo construir un muro, entorpeciendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, en lo que se refiere al déficit comercial, él habla de 60 mil millones de dólares, sin embargo hay que entender que 17 estados de la Unión Americana tienen superávit comercial con México, comenzando por Texas, cuyo superávit es de 8 mil 400 millones de dólares, y que no se puede entender simplemente con sumas y restas, sino más bien con la interdependencia y el valor que se genera en la región, pero bueno, pues eso no se entiende. Aquí le tengo algunos otros datos de cómo está el comercio de los Estados Unidos y qué tan débiles los argumentos del presidente de ese país. Donald Trump, presidente de la Unión Americana, pretende enfrascarse con México en una lucha desigual con el argumento de que Estados Unidos tiene un gran déficit con el país, sin embargo, sus saldos comerciales negativos son mayores con China, Alemania y Japón, naciones a las que aún no les declara una batalla comercial abierta. Indicadores del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que en los primeros 11 meses de 2016, ese país registró un déficit comercial con México de 58 mil 798 millones de dólares, con lo que se ubica en el cuarto lugar entre los saldos desventajosos, ya que el mayor desbalance lo tiene con China con un monto de 319 mil 282 millones de dólares, seguidos del déficit con Japón, en segundo lugar con 62 mil 409 millones, y de Alemania, en tercer lugar, con 59 mil 556 millones de dólares. El economista Pablo López Arabia, académico del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, dijo Excelsior que si la política de reversión del déficit comercial de Trump va en serio, también tendría que pegarle a Alemania, a los chinos y a Japón. Sin embargo, estos países tienen más músculos para tomar represalias. China es la segunda economía del mundo y tiene potencial nuclear, además de que este país junto con Japón son los mayores tenedores de bonos de Estados Unidos. En teoría, si China y Japón rompieran relaciones con la Casa Blanca, podrían vender los bonos, lo que obligaría a la Unión Americana a subir sus tasas para retener capitales. Si Estados Unidos no puede captar recursos de fuera, no podría llevar a cabo su plan de gasto. Para imagen con información de Felipe Gascon. Sí, hay que decir que tampoco es tan fácil que vendan esos bonos porque no hay un mercado para comprarlos como tal, es decir, está la posición que tiene China, en el caso específico, en bonos, que no hay un mercado que los pueda absorber y eso también sería una complejidad. Pero claro, lo que busca señalar la nota es esta interdependencia económica que tiene Estados Unidos con estas dos naciones. Japón, que por cierto, el déficit comercial que tiene con Japón es muy cercano al que tiene con México. El año antepasado, en 2015, fue de 50 mil millones de dólares, o 53 mil, y en el caso de México habían sido 54 mil. Es así, pero claro, por eso es que queda muy bien definido que el tema con México tiene que ver más con la entraña y los odios, las fobias del señor Trump, que con argumentos racionales.